Continuamos en TV Línea, llegó el momento más feliz de este programa cada miércoles, cada semana con Acarcajadas, y aquí están ya mis queridas y bellísimas, Mónica Ramos y Valentina Millán. Claro que sí, Carlos, un besote para ti y para todos esos televidentes que nos sintonizan cada miércoles esperando divertirse con nosotros. Hoy Valentina llegó temprano, te tengo una buena noticia. Un aplauso para Valentina que llegó temprano hoy al programa, y nos reiremos hoy a Acarcajadas, ¿qué nos tienen para hoy? Cuéntenmelo todo. Tienen que contarnos por qué no llegó temprano la semana pasada. Ajá, porque no llegaste temprano, Valentina. Bueno, pero es que, Mónica, por favor, tuve un pequeño estropiezo, una falla técnica. Una falla técnica, no importa, aquí están. Esas mismas fallas técnicas van a tener las personas que vamos a ver a continuación en el siguiente video. Vamos a verlo. Hola, mi gente hermosa de Centro Occidente y desde el Parque Varadira, en el avión AT6 Texan, te traemos risa y diversión, ¿no es así, Valentina? Claro que sí, te traemos los mejores videos para que te desestreses de tu rutina, pero antes tengo que recordarte que nos sigas por las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, Acarcajadas TV. Pues sí, Valentina, yo tengo que reconocer que me costó demasiado subir las escaleras y montarme dentro del avioncito, pero yo creo que hay personas que les cuesta mucho más, ¿no crees tú? Claro que sí, fue un arduo trabajo subir las escaleras, de verdad, hasta sudé. Uy, no, no, es demasiado ejercicio para mí. Bueno, Valentina, yo no sé tú, pero a mí me costó demasiado tanto subirme como bajarme en el avioncito. Bueno, a mí me costó realmente fue bajar, vamos a ver si nos cuesta. Yo creo que me puede costar bajar las escaleras, pero yo creo que los siguientes chicos que vamos a ver a continuación le costó mucho más que a nosotros. Vamos a verlo. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. De verdad que sí fue difícil bajar esas escaleras, un poquito complicado, pero yo creo que ellos se recordaron cuando eran niños y pensaban que era un tobogán. ¿Tú qué crees? Bueno Valentina, yo también tuve mi infancia, vamos a ver qué tal elevarse como tobogán. No, 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 no. Mejor que sean los expertos que digan cómo se baja un verdadero tobogán. Bueno, Valentina, hablando de torpeza extrema, yo creo que este candidato no se fijó bien que no había agua. Yo creo que fue muy mala idea, de verdad que sí. Sí, fue muy mala idea, pero bueno, aquí tenemos otros candidatos como él. Aunque este le agregó un grado de complejidad porque va parado por el tobogán. Yo creo que él se quiere parecer un mono. Veamos esto. ¡Voy, voy, voy, voy! Bueno, Valentina, yo creo que ya no me quedaron ganas de tirarme por un tobogán. Prefiero estar en una piscinita rica y pasándola bien, así como nuestros lindos hipopótamos del Parque Varadidas que vemos a continuación en el fondo, ¿no es así? De verdad que sí, yo no sé qué pensaron esta gente al tirarse por este tobogán sin agua. Yo creo que ellos quieren estar en la situación del hipopótamo, relajadito. Definitivamente eso es correr con mala suerte. ¿Qué pasaría si yo me caigo dentro de este lago? Uy, no quiero averiguarlo. Pero tanta agua me provocó ir a la piscinita. ¿No es así, Valentina? ¿Te gustaría? ¿Valentina? ¿Y Valentina? Bueno, yo creo que Valentina se fue a la playa o a la piscina y me dejó aquí. No creo que quiera pasar vergüenza. Vamos a ver esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno y no me he ido a la piscina sigo aquí aunque con este calor es lo que me provoca yo más bien soy de las que va a la piscina en casa una amiga algo así para no ser ridículo en la calle como esto que viene a continuación pero mientras ustedes lo ven yo me va a quedar aquí viendo este excelente paisaje ah se te exan hola mi gente hermosa del centro Para que si te traemos los mejores videos para que te desestreses Recordarte que nos re... Deberíamos tomar como fotitos... Si, de pana... Y uno tiene que ser... No, 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 no No, 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 no Si, como están los niños hipopótanos del parque... Hipopótano Agárralo con esta mano Para que hagan así ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¡No, pero...! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué pasó con el hipoponto? En este no me bailaron, ¿cómo es que? Era así Hasta el próximo miércoles Acarcajada Publicidad y vamos a hablar de La Sigal, esta excelente panadería En pleno centro de Barquisimeto En la Avenida Vargas con Carrera 17 Las voy a invitar muchachas, desayunémonos Tenemos el respectivo cafecito, los cachitos No, sin cachos, mejor, el sanduchito Así que muchas cosas ricas, ese pan de chocolate Que yo sé que le gusta a Valentina El pan de queso que le gusta a Mónica Todo lo conseguimos en La Sigal Así que en la Avenida Vargas con Carrera 17 Y la excelente atención Que es lo más importante, ya llegaron Ya están aquí en Telecentro Están en nuestros estudios, ya vienen Les y Cris No se aparten de TV Línea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!